Y se que... ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Y se que... ¡Guau! ¿Son para mí? ¡Muchas gracias! ¡Qué lindas! Sí. ¿Me gustan? Me encantan. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Caramba. Con esta galantería. ¡Qué lindo! Me escapé de mi habitación para venir a verte. Permiso. Pero me vas a decir que no soy romántica, mi amor. Vení. Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Qué haces? Nada. Vine a verte. Estoy bien. Estoy perfecta. En realidad me pidieron 24 horas que estén observación, ¿viste? Pero yo ya estoy bien. A ver. Agustina. Vos me prometiste que no ibas a hacer esto nunca más. ¿Qué lo decís? ¿Por las pastillas? No, mi amor. A ver, yo estaba preocupada por vos, ¿sí? Por toda esta situación. Y bueno, no me podía dormir y me tomé algunas pastillas de más, pero nada más. Te preocupaste por mí, mi amor. Mucho. Me preocupa tu salud. Aunque no esté embarazada, ¿te preocupa? Agustina, te estoy diciendo que me preocupa mucho tu salud. Perdóname. Yo no te quería poner mal. Y menos en el estado en el que estás, pero... Nada, yo lo único que quería era dormir, ¿sabes? Encima me imagino, ¿no? Te ven haber venido acá con el cuento, con una historia toda exagerada. Me imagino. ¿Quién llamó a los médicos? ¿Vos sabés que no la había pensado? No sé. ¿Y vos cómo sabés? ¿Quién te contó? La psicóloga del hospital. Ah, ¿también te vino a ver a vos? Vino. Me contó todo lo que te había pasado. Y sí, estuvimos hablando un rato largo. Bueno, pero yo ya estoy bien. Estoy perfecta, Juan, de verdad. ¿De verdad vos creés que estás bien? Sí. Sí, no creo. Estoy. Estoy de verdad. Y me hace muy bien saber que vos estás bien, mi amor. Tengo todas las fuerzas del mundo para cuidarte, ¿sí? Me vas a dejar que te cuide mucho, mucho, mucho. Mira, de acá vamos a ir directo a casa, a la cama, ¿sí? Nada de trabajo, nada de nada. Y mucho mismo, ¿sí? Mucho mismo, te juro que te voy a cuidar mucho y te voy a dar todo lo mismo del mundo, ¿sí? Te amo. La verdad que estaba contento. Cuando me citaste estaba contento, pero veo que siempre lo mismo. Es todo para pedir plata. Nunca me preguntás por Martina. Perdón, ¿ella pregunta por mí? No, no pregunta, Pochi. ¿Qué? ¿Salió el padre? No, no salió el padre. Por algo será, algo le debe estar pasando. Tratá de pensar en ella, calmate. Yo estoy preocupado. ¿Qué te proponés con Luis? Perdón. ¿Ahora te vas a meter en mi vida? Pero vos me citaste. No, no, no. No te importa. Yo te cité acá porque quiero plata. No para que hables de mi vida. ¿Vos pensás que la plata se la vas a sacar a un ex comisario jubilado? Pochi, por favor. ¿Ves que seguís metiéndote en mi vida? ¿Qué te pasa? No me meto en tu vida. Luis es un buen hombre y yo te conozco como te ponés jodida. Luis está muy feliz conmigo y yo estoy muy bien con él. No es tu tema, no te importa. ¿Vos te olvidás de que Luis al lado tiene una gran mujer? Ajá, ajá. Ese era el problemita, ¿no? No, no, ese es el problema. Sí, sí, sí. La mujercita esa que salió con vos. ¿Ese es el tema? Sí, salió conmigo. Pero fue una relación platónica, nada más. No entiendo por qué te pones así. Sos un chamullero, Marcentile. Qué platónico. Dejate de echar. Yo que vos, en vez de preocuparme por tanta otra gente, me estaría preocupando por lo que puede hacer tu ex mujer. Y yo sé por qué te lo digo. Y ahora, la verdad, si no me trajiste la plata, no tengo nada más que hacer acá. ¡Voy! ¡Va! ¡Ey! Hola. ¿Dónde te esperabas? Vine para ver cómo sigue nuestro hijo. Bien. Pasá. No, no, no vine, eso no. No quiero hablar con vos. Ay, Benja, dale, pasá. Vení, charlamos en la cocina. Me estoy cocinando. Valeria. ¿Qué? No tenemos más nada que hablar nosotros. Yo vine estrictamente para ver cómo sigue tu embarazo. Ah, ok. Bueno. Si viniste estrictamente por el embarazo, entonces, no sé, me podés llamar o, si querés, te mando un mail. No, no voy a resolver mi paternidad ni por mail ni por teléfono. Yo doy la cara. ¿Por qué me seguís castigando? ¿Me seguís castigando porque te fui sincera? ¿Porque te dije la verdad? O porque me cagaste y me mentiste. ¿Eh? Yo no quiero otro tipo de vínculo con vos que no sea el de padre de tu hijo. Está bien. Que te quede bien claro. Está bien. Bueno, déjame decirte una cosa. Si vos querés ser un buen padre, empezá por tenerme un poco de paciencia, porque un padre que no quiere a la madre del hijo no es su buen padre. Ah, ¿sí? ¿Y una madre que no sabe quién es el padre de su hijo? ¿Eh? ¿Qué tipo de madre es? ¿Por qué querés que seamos enemigos nosotros? ¿Por qué nos tenemos que tratar así? No hace falta que nos tratemos así. Pero fue tu decisión engañarme con Juan. A ver, yo entiendo que vos estés enojado conmigo. Estás en todo tu derecho, pero por lo menos reconoceme una cosa. Que yo no salí a la calle a buscar a cualquier tipo, ¿entendés? Que me curtí cualquier tipo que encontré en la calle. Esto tiene una historia atrás. Tiene una historia. Estamos hablando de Juan. No. ¿Ves que siempre es lo mismo? No estábamos hablando de Juana. Estábamos hablando de mí. De mí estábamos hablando. Por lo que veo, tu embarazo sigue bien. Bienvenidos a casa. Pasen. 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 El calor. El calor. El calor. Ahí está. Muy bien. Vení. Está bien. Esperen. Voy a preparar. Voy a preparar la cama que no tuve tiempo. Vengan. Vengan por acá. Dale un gusto a tu padre. Dejate a ayudarme. ¡Viejitos, cracker! ¡Vie! Falta 10 metros. Vamos. Despacito. No te apures, eh. Que no estás. Sí. A ver. Despacio. Yo también quiero ayudar. Por eso. Despacio. Por eso. Despacio. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tampoco me estoy por morir. No, no, no. Por supuesto que no. Primero sentate. Ahí. Pero está recién operado. Y después las piernas. Da. Levanta. ¡Ah! ¿Estoy bien ahí? Sí, está bien. Pero no se me quede mirando así como si me estuviera por morir. Ya está. Descansa. Juan, somos tu familia. Te queremos. Estamos contentos porque estás así. ¿Quieren un cafecito, un té, algo? Eh, no. No, por mí no. Bueno, los acompaño a la puerta, entonces. Yo lo que quisiera es charlar un ratito a solas con Juan. ¿Me dejas? Ah. Bueno, entonces le acepto el cafecito. Sí, sí. Bueno. Bueno, los dejo. Permiso. Ay, perdón. No, está bien. Bueno, cualquier cosa estamos, eh. Gracias ahí. Despacio, despacio. Movete despacio. Qué susto que nos diste, ¿no? Bueno, ahora tenés que descansar. Y cualquier cosa que decidas, Juan, tiene que ser para tu felicidad, ¿sí? ¿Ah? Mirá, eh... Agustina se preocupa mucho por vos, es una buena persona, tuvo una vida desastrosa, ¿no? ¿Ahora le vas a poner confianza a esta relación? Mirá, le voy a poner confianza a esta relación básicamente porque me preocupa mucho que vuelvas a lo de antes. Y no creo que después de esta operación estés en condiciones de soportar tanto estrés. Agustina intentó suicidarse. Sí, pero dice que fue un accidente. Eso es lo que ella dice. Ya lo había intentado antes. ¿Cómo que lo había intentado? Yo no te lo quise decir. Así que no creas que yo sé muy bien ahora qué está bueno y qué está malo para mí porque no lo sé. Bueno, tal vez esta sea la ocasión para que te replante esto. Pero después... Ahora tenés que descansar y recuperarte. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Voy a ponerse una almohada acá. Sí. Ahí. No puedo creer que hayas aceptado salir conmigo. Que lo necesitaba, de verdad. Necesitaba nuestras charlas, aparte con todo lo que viene pasando. Y con mis viejos en mi casa necesitaba salir un poco. Con suerte son tus viejos y no tenés que bancarte a la ex mujer de tu novio. Hablando de la ex mujer, ¿sabías, no? Que lo está tratando de conquistar a mi viejo, me contó a mi hija. Decirle a tu viejo que se cuide porque se las traes a mí, ¿no? Sí, le voy a decir. Si me lo decís, le voy a decir. Que tenga cuidado. Bueno, bueno, basta. ¿Vos? ¿Cómo venís como mamá? Hola. Hola, hermosa. Muy bien. Feliz. Muy contenta, pero rara. Porque es difícil, ¿no? Estar sin la compañía de un hombre. ¿Martín? No. No estoy hablando de Juan, del padre de mi hija. ¿No? ¿Juan, otra vez? Sí, otra vez, Juan. Otra vez. Vos sabés que estoy enamorada, que lo amo. Carla, ¿lo sabés? Juan está con Agustina ahora. Pero Agustina se está haciendo cargo de cuidarlo. Ya sé. Ya sé. Si le ofrecí, cuidarlo. Y no, prefirió quedarse con ella. Así que más no puedo hacer. Pará. Te ofreciste a cuidarlo. Sí. Y él te dijo que no. Me dijo que no. ¿Vos estás loca? ¿Vos estás loca? ¿Estar loca es querer estar cerca del hombre que amo, cerca del padre de mi hijo? Eso es una locura, Carla. ¿Tú estás dispuesta a vivir con Juan y compartirlo con Valeria? Juan ya está descansando, que es lo que le hace falta. Quédese tranquilo que lo voy a cuidar muchísimo. Sí, lo sé. Te quiero pedir algo. Cualquier cosa que vos necesites, llamame a mí primero. A mí segundo. Bueno, a los dos. Así no se pelean. Estamos compitiendo. Mira, Agustina, yo creo en vos. Quiero que lo sepas. Y si Juan decidió venir acá en lugar de ir a mi casa, que es su casa, es porque él también cree en vos. Gracias. Yo le prometo que lo voy a cuidar como nunca me cuidé a mí misma. De verdad. Eso espero. ¿Un cafecito? ¿Un té? No, no, no. Dale, un ratito. No, no, no. A mí me acaba de salir. Bueno, está bien. Vos quedate. Chao, Agustina. Bueno, gracias. ¿Vinimos juntos? No, no, nos vamos. Bueno. Juntos, otro día. Sí. Eh... Cuidado. A Juan. ¿Sí? Es mi hermano. Ya, ya. Lo harán. Bueno. Chao. Chao. ¿Y esa ropita? Y es toda la ropita que ya tengo que empezar a lavar con jaboncito blanco y guardarla. Y en cualquier momento tengo que empezar con el cuarto. Tengo que empezar a armar algo para el bebé. Escuchame, ¿estás bien vos, hija? ¿Eh? Sí, estás bien. ¿Qué tanto se me nota todo? Es que te conozco como nadie. Sí, no sé. Me quedé rayada con la discusión que tuvimos con Benja. No me gusta. ¿Llamó o sigue todo tan tenso como estaba? No, no llamó ni va a venir. Yo ya lo conozco. Es así él. ¿Y para qué querés que venga? Hija, vos no... A Benjamín no le podés hacer ningún bien, pero ni aunque quieras. Está bien, bueno. Pero tal vez es el padre de mi hijo. Tal vez tenga que sostener una relación con él de por vida, ¿entendés? Sí. Vos lo dijiste, puede ser. Sí. Pero, hasta que no sepas la verdad, eso no le hace feliz a ningún hombre. Benjamín se muere por ser el padre de tu hijo. Pero se muere. Pero lo único que podés decirle ahora, ¿qué? Que tiene que esperar, que se tiene que mantener al margen. Lo único que le puedo decir por ahora es la verdad y es lo que vengo haciendo. Le vengo diciendo la verdad. Sí. Pero es lógico que esa no es la verdad que él quiere escuchar. Bueno, no sé. Entonces, ¿qué hubiese preferido? ¿Que le siga mintiendo? Hasta que no sepas quién es el padre, hija. Ninguno de los dos, ni vos misma, pueden encargar este tema con la alegría que deberían. ¿Lo extrañás? A Benja. ¿Lo extrañás? Ah. Ay, no sé. No. Creo que no. Necesito estar sola ahora. ¿Tenés a Juan en la cabeza o me equivoco? Como una idiota. No, hija. No, idiota. Esto es verdad. Vos querés ser sincera con todo el mundo. A mí me parece maravilloso. Pero primero te tenés que sincerar con vos misma. ¡Martina! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Dónde estás? Hola. ¿Martina? ¿No la fui a buscar vos en colegios? Yo sí la fui a buscar. Pero pensé que se había ido con vos. ¿Llegué tarde? No, llegué en punto. La esperé media hora y no salió. Bueno, habrá ido a la casa de un amigo. Tranquilízate. No, no. Espera, espera un poquito. Carla, no me entendés. No tiene tantas amigas. Llamé a las que podían ser y no estaba. Pará, déjame pensar un poquito. No pensés nada. Esta es Pochi. ¿Pochi capaz de tanto? Pochi capaz de esto y mucho más con tal de cagarme la vida. Amor, pará. No puedo parar, porque no soy Nostra Martínez. Estoy desesperado. Pará, pará. Aguantá un segundo. Ya va a aparecer. Dale, pará. Tranquilízate. No. 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 Pará. Valeria. 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 ¿Estamos solos? Sí. Valeria. 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 ¡Suscríbete! 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 Lali, Lali, Lali. Lali, Lali.